y egoísta es lo opuesto cuáles de nuestros antepasados fueron divorciados aquí está la Biblia Agustín toma la Biblia toma la Biblia deme una lista de los abots de nuestra nación que fueron divorciados yo esperaré John quizá hayan algunos John 27.9 27.9 John 27.9 quizá hayan algunos pero no eran líderes que tengamos en estima alta quizá hayan algunos que se divorciaron pero ninguno de nuestros líderes no tenían que porque cuando seguían los caminos de Yahua había formas de irse fuera de las dificultades del casamiento Tobía 4.13 You too, my child, must love your own brothers igual tú, hijo mío, debes de apreciar a tus prójimos and never presume to despise your brothers y nunca desprecies a tus prójimos the sons and daughters of your people choose your wife from among them escoge una esposa de entre ellos for pride brings ruin and much worry porque el orgullo trae ruina y mucho, mucho, mucho problema idleness causes need and poverty la flojera causa necesidad y pobreza porque la ima de la hambre es el no hacer nada do not keep back until the... we're going to end it there for today vamos a acabar ahí por hoy un segundo pero una vez más vean la munición del versículo 13 look for your spouse in the household of faith busca a tu esposa en la casa de Emuná love your brothers and sisters aprecia a tus prójimos y prójimas enough to get your spouse para conseguir a tu esposa from amongst yourself de entre ellos the sons and daughters los hijos e hijas of your people de tu pueblo take your wife or your husband toma tu esposa o esposo from among ourselves de entre usted mismo de entre ti mismo because outside of ourselves porque fuera de nosotros mismos is lewdness hay indecencia decay decaimiento and great want y gran necesidad now this translation I like better than the Catholic one esta traducción me gusta más que la católica for sexual lewdness porque la la indecencia sexual is the mother of famine del hambre sexual lewdness la impropiedad sexual es la mamá del hambre y de la falta necesidad está usted teniendo relaciones fuera de su casamiento con un hombre o mujer estas son las alegres nuevas yo no quiero pararle yo quiero que usted tenga más sexo puede usted hacer eso por mi pero solo una cosa obténgalo sellado en un convenio no tenga miedo del compromiso y sea sellado entre sus familiares entre su casa porque cuando usted busca un esposo fuera de la comunidad y no busca su esposo dentro de la comunidad el libro de Tobía dice que es orgullo y el orgullo va antes de la destrucción y un espíritu altivo delante de una caída es Shabbat y el Shabbat